¡Bienvenidos a Diseño Gráfico Digital! ¡Todos son bienvenidos! Nuestro perfil de ingreso requiere que seas creativo y comprometido Como egresado de diseño gráfico tendrás un alto nivel en manejo de herramientas digitales Solución de problemas de comunicación visual Y habilidades para incorporarte al sector laboral y al nivel superior No importa qué carrera escojas Además, tenemos un nivel del 90% de aceptación en el nivel superior ¿Y fuentes de trabajo? En la industria privada y de entretenimiento Servicios de la industria gráfica y autoemprendimiento ¡Te esperamos en Diseño Gráfico! ¡Tú y tus ideas! ¡Tú y tus ideas! ¡Tú y tus ideas son bienvenidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!